Bueno, Michel, a esperar que el año empiece como terminó, el 2020 para vosotros, en resultados y demás. En eso estamos, la verdad que terminamos muy bien el año, después del bache que pasamos, que bueno, que estábamos incluso inmersos dos semanas antes o incluso menos, y la verdad que lo solventamos al final y terminamos con muy buenas sensaciones y la lástima es que llegaran esas vacaciones que se nos están haciendo un poco largas ya para volver a esa dinámica que habíamos encontrado. Y nos había costado encontrarnos con ella y que al final lo conseguimos y es lo que queremos, darle continuidad para seguir disfrutando de ella. ¿Qué tal? Hablabas de que la vacación ha sido un poco larga, también decís cuando fuiste de vacaciones que queréis jugar cuanto antes porque venís en buena dinámica después de ganar al cabecerse. ¿Cómo habéis gestionado esas vacaciones? Porque empezaste a entrenar el 28 más o menos hace dos semanas, si no me equivoco. ¿Cómo las habéis gestionado? Sí, exactamente es por eso, Luis, por el tema de que se nos ha hecho larga porque teníamos ganas de reencontrarnos con nosotros mismos y una vez que lo hacemos, pues bueno, se para todo y teníamos esas ganas de seguir, de continuar. De hecho, bueno, tuvimos prácticamente 6-7 días de vacaciones y rápidamente volvimos al trabajo. Y bueno, llevamos pues desde el lunes, hace dos lunes, pues entrenando, bueno, preparando el partido de derrota que sabemos que va a ser complicado. Lo hemos llevado de la mejor manera posible, lo hemos gestionado intentando, bueno, pues recuperar esas sensaciones que nos dejó los últimos dos partidos ante los varios antecabecenses para, bueno, para mantenernos en esa línea. No sé si habéis podido preparar el partido todo lo bien que hubieses querido, con los fronteras de la lluvia y no poder pisar chapín esta semana, la semana pasada solo un día. Bueno, lo que estamos viviendo este año, ¿no? Un continuo vaivén de campos, de circunstancias que nos van cambiando, digamos, la rutina, los hábitos y, bueno, poder acostumbrarte a tu campo, el cual juegas cada semana, pues la verdad que nos está costando, porque al final prácticamente entramos una vez en chapín cada 15, 20 días aproximadamente, unas veces por una circunstancia, otras por otra. Y bueno, estamos alterando muchas zonas, a veces lo de anexo, otras veces picodeña, incluso en la granja a veces hemos entrenado. Pero bueno, es lo que estamos este año viviendo, estamos intentando llevar lo mejor posible y dentro de esas circunstancias, bueno, nos queda otra que adaptarnos y preparar lo mejor posible o lo mejor que nos ha permitido. También, además, que se añade la climatología de esta semana, ¿no? Que siempre es más complejo cuando además, bueno, pues no tiene, no puedes usar anexo o chapín por la lluvia, ¿no? Así que, bueno, no nos vamos a quejar de ello, simplemente lo afrontamos tal como viene e intentar, pues, sacarle el mayor rendimiento a los medios que tenemos para entrenar. ¿Qué partido esperas ante el Rota que ha demostrado la primera vuelta en que sabe competir? Bueno, ya lo hablamos en la primera vuelta, es un rival y un equipo que, bueno, que hasta hace poco también se ha metido en el grupo de cabezas, entre los tres primeros, ¿no? Creo que hasta la última semana yo era en los que estaban terceros y eso demuestra la capacidad que tiene la plantilla, la gente que tiene más experiencia, de haber jugado incluso en superior categoría y que incluso muchos de ellos han pasado por este club, ¿no? Y ahí, pues, crece el plus motivacional que, bueno, que siempre puede tener jugadores que han jugado anteriormente en ese equipo. Así que, aparte de la plantilla que tiene en cuanto a jugadores, ese plus motivacional, el entrador, que, bueno, que todos conocemos Paco y la gran capacidad que tiene para imprimir carácter e intensidad de su equipo, sabemos que va a ser un partido complicado porque además es en su campo. Así lo afrontamos con ese conocimiento y que, bueno, que vamos a tener que estar al 100% de nuestras posibilidades para afrontar el partido. Dos bajas importantes, la de Diadri, no son tan importantes, son más importantes para un partido como el derrota fuera de casa que si fuese en Chapín. Después de la experiencia que estamos teniendo este año, va a ser importante las bajas siempre, ¿no? Tanto en casa como fuera porque, bueno, también nos está costando sacar los partidos como local porque al final, bueno, al final buscamos que todos seamos importantes en el grupo y que cada uno va a tener su momento. Nos gustaría tener toda plantilla disponible porque todos los deseamos siempre, pero bueno, afrontamos también esas dos bajas, bueno, con la naturalidad que requiere situación que alguna vez nos iba a pasar y nos ha pasado en este partido. Igualmente estamos tranquilos porque confiamos plenamente en todos los chavales de la plantilla, incluso los chavales que están participando nosotros del filial, como son el caso de Basto, de Curro, de Beni, que son los que más están participando, de César, etcétera. Y bueno, en ese caso, pues bueno, también es una de las líneas de trabajo de este proyecto, ¿no? En que gente de la casa, gente de la cantera, pues en momentos como hay necesidad en esta situación, pues tenemos la tranquilidad de que están preparados y que, bueno, que si hace falta, pues usarlo y que participen van a estar a la altura. ¿Bello está para jugar algo? Bello, precisamente, mañana es cuando vuelve a... Iba a volver ayer, pero teníamos una sesión demasiado exigente para ser su primera sesión de campo, así que lo trasladamos al siguiente entrenamiento de campo, que es mañana, porque hoy hemos hecho entrenamiento, como hemos comentado en sala, y la verdad que, bueno, que hemos aprovechado este parón para intentar de que, bueno, que fortalezca las zonas que debe fortalecer para proteger sus rodillas y que, bueno, que esas sensaciones, pues, para la vuelta al terreno de juego, pues él se encuentre lo más seguro y lo más confiado consigo mismo posible, ¿no? Así que mañana volverá a los entrenamientos y hará algo de campo, por lo tanto, pues ya podremos contar con él. Evidente que tampoco será un jugador que de inicio pueda partir en el partido, pero sí ya para tenerlo desde el banquillo.